A escasas horas de que el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, rinda su primer informe de gobierno, se reconoce la dinámica, obras y logros a la vista, primordialmente el respeto, la pluralidad y trabajo político del mandatario estatal. Como dejaron el estado, el municipio de Carmen es de una manera terrible, se ha avanzado, claro, por supuesto, el gobierno del estado se ha visto, por supuesto, en calles, obras, claro que sí. Pese al panorama económico adverso, Campeche avanza por el desempeño político realizado por el Ejecutivo Estatal. He visto que ha habido mucho consenso con los diputados, trabajando por un bien común, ha habido compañerismo, ha habido unidad, eso es lo que él lleva, o sea, en el aspecto político yo creo que lo ha hecho muy bien. Sinceramente, estamos trabajando unidos, nos dan nuestro lugar a cada partido, entonces yo creo que en ese aspecto se ha hecho un buen trabajo. Insatisfecha por naturaleza, la legisladora panista sostiene que se requiere mucho más por hacer, en pero dio el voto de confianza al gobernador Moreno Cárdenas. Te voy a decir algo, sea mi trabajo o sea el de quien sea, para mí nunca va a ser suficiente, yo siempre quiero más. Muchas cosas son de orden federal, que tenemos que armonizar las leyes, entonces no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero tampoco imposible, y la voluntad política la hay. Herrera Pérez indicó que luego de escuchar y analizar los documentos del primer informe de Alejandro Moreno Cárdenas, de manera responsable podrá hacer declaraciones más puntuales en torno a lo avanzado en Campeche en los últimos meses. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.